Ya todo terminó, ya todo se acabó Yo nunca volveré a insistir en su querer Quiéreme, quiéreme, quiéreme solo a mí Dímelo, dímelo, dímelo solo a mí Oh, dime solo a mí Que tú me aceptarás y por siempre me amarás Y yo también, y yo también te querré Y yo también, y yo también te querré Música Ya todo terminó, ya todo se acabó Yo nunca volveré a insistir en su querer Quiéreme, quiéreme, quiéreme solo a mí Dímelo, dímelo, dímelo solo a mí Oh, dime solo a mí Que tú me aceptarás Y por siempre me amarás Y yo también, y yo también te querré